Estoy tratando de reinventar mi carrera entrando en la DEA, pero necesito dar un golpe, mejorar mi imagen. Como estaba antes de lo de Meléndez. Pues mira, compa, en mi mundo, el que pega primero pega dos veces. Te lo recomiendo. ¿Pero tú qué onda? ¿Qué quieres o qué? ¿Cuál es tu tirada? Retírate del narco, Casillas. Y te juro que te hago más rico de lo que has sido en toda tu vida. ¡Elisa! ¡Elisa, mija! ¿Dónde estás? ¡Elisa, mija! ¡Cuélga esa chingada, Juan! ¿Por qué tanta p... de prisa? ¡Más a ver esa porquería! ¡Chatarrero! Tráete a mi amigo a la sala para que platiquemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan atareado? ¿Te atrasaste con la chamba o qué? Todo lo contrario. De hecho, hay que aumentar la producción porque la demanda cada vez es más y más. Eso está bien, ¿no? Ah, muy bien. Pero, pues, yo no puedo solo. Necesito a alguien más. Claro, o al menos que... me den otro tipo de motivación. No sé, a lo mejor así funciono más. Yo necesito que me consienta. ¡Qué lista! Mejor te consigo más gente, ¿eh? A chambear que estás muy atrasado, ¿no? Mira, Aurelio, yo estoy pensando en algo grande. Mucho más grande de lo que tú estás acostumbrado. Cálmate, 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 que yo siempre pienso en grande. ¿Con quién fregados crees que estás hablando? Con el señor de los cielos, Aurelio Casillas. A ver, ¿qué tan grande? ¿Cuáles son tus planes? Quiero que te eches, Andros. Que me lo saques de encima. ¿A gringo loco? A gringo loco. Quieres que me lo quiebre, ¿ok? Y no me vas a salir así como el tal ese Meléndez. Que después dijiste, ¿no? Que mi mamá dijo que siempre, ¿no? No te preocupes porque no va a haber pedo con eso. Además, lo de Andros es lo de menos. Lo importante es otra cosa. Está bueno, arre. Me voy a quebrar, p*** gringo loco. Nada más porque trabaja con el Chema Venegas. Y le da información. Aparte, son muy amiguitos. Y a mí el Chema me recontra, c***. Por eso me lo voy a quebrar. Pero bueno, dime. ¿Cuál es tu plan? ¿No me has dicho? Quiero que lo dejes todo. Quiero que te retires. Ahí viene quien está llamando. El mismísimo. Buena. Dichosos los oídos, Aurelio. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué pasó, mi super Javi? ¿Cómo estamos? Oye, compas. ¿Te acuerdas de aquella morrita que se llamaba la felina, que lavaba dinero con la batería, que estaba bien guapa, bien buena? Bueno, hermanito. Ella trabaja con una venezolana, una banquera. ¿Quiere que le consiga el dato? Oye, compas. Voy saliendo para Colombia ahorita. Hazme una cita con ella, ¿no? De volar un ping-pong. No, 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 no. Láncese para Panamá, hermano. Allá es donde nos tenemos que ver. Allá es la vuelta. Si quiere, yo le cuadro esa cita. Arre, compas. Para Panamá. Sobres. Ya dijo. Ahí estamos. Arre, compas. Señores, cambio de ruta. Nos vamos para Panamá. ¡Víctor! ¡Víctor! No, hombre, tijeritas. No te enredes la vida. Súltame a los cuchos. No, 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 no. No. Vos sabés lo que a mí me empujan que no me hagan los mandados. Si vos no tenés los huevos para decirle a esa perra, yo se los voy a hacer saber. ¿Eh? ¿A poco es ella? Me pidieron que les diera un trato especial. Y aquí estoy. Esperanza Salvatierra. Mucho gusto. Mucho gusto. Javier. Mucho gusto. Señor de los cielos. Ah, chico. ¿Y de quién está hablando esta chulada? No me gustan los extraños. Por eso me tomo la libertad de investigar a las personas con quien voy a trabajar. Y fíjate, yo siempre pensé que los fantasmas te espantaban. Y tú estás vivo. Como para meterte en mi cama, Aurelio Casillas. No, pues guau. Pues si quieres, empezamos por la cama. A mí me da igual. Y ¿sabes qué? Yo creo que tú desigualítame. Haces lo que quieres, dices lo que quieres. Pero sobre todo, actúas, ¿verdad? Pues si he llegado a donde estoy es porque tomo lo que quiero. ¿Y dónde estás y qué es lo que quieres? ¿No te contó este? Sí, algo le conté. Ahora quiero contarle sobre Aurelio. No lo siento. Acá donde lo ve es un duro, berraco, el mejor que he conocido. Con decirle que con una sola mano nos tiene negociando a los paramilitares, a los narcos colombianos y a la guerrilla, a la crema innata de la sociedad. ¿Cómo le parece? Guau. Así que tú formas parte de esas finas personas que están acabando con mi país. Somos parte de esas finas personas, mi reina. Somos parte de la misma familia. y si tú y yo llegamos a un acuerdo y nos llevamos bien, pues muy pronto vas a estarle lavando dinero a los generales venezolanos. ¿Qué es lo que quieres de mí, Casillas? Me lo preguntas así, en seco y sin salivita, pues. Quiero todo de ti. Pues a mí me vale madre lo que digan los guerrillos esos. Estamos perdiendo un ching... aquí. Aquí. Y aquí también. Y las cosas van a cambiar hasta que podamos acceder al mar por vía fluvial. Como lo hacíamos antes en territorio del general. ¿O qué? Yo hablé con el superjavi y le dije que controlara a su gente, que le bajara las agallas, porque los desgraciados están cobrando peaje por todo. Está bien, podemos trasegar la merca una, dos, tres veces a la semana. Les damos una lanita y ahí muere, pero hasta ahí no ching... Hay que buscar otras alternativas. No podemos detener la distribución a capricho de nadie. ¿Te hago claro? Clarísimo. Quiero llenar México de tus resorts hasta el tope. ¿Cómo la ves? A ver, solamente dime dónde metamos el primero. ¿En Michoacán? Quiero que te vengas conmigo. Te voy a llevar así a la arena. Te voy a llevar a volar. ¿En uno de tus aviones o es solamente una metáfora? ¿No? Así es, mañana mismo. Ay, mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no me llevas ya? ¿Eh? Me vas a decir qué te pasa. Digo, es evidente que algo tienes. ¿No bebiste ya suficiente? Rodrigo, estoy agarrando confianza. No me empieces a poner perós. ¿Por qué no? Mejor te tomas un trago conmigo. Espera. Eso será después porque tengo que atender la llamada del presidente. No me tardo, ya regreso, ¿sí? Señor presidente, buenas noches. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Quiero un informe detallado sobre los emes mañana mismo a primera hora. Surprise. ¿No me dijiste que estabas acompañada? Todos tenemos secretos, Aurelio. ¿Tú no tienes a alguien para compartir? No, no tengo a quien compartir ahorita. Pero aparte, no la necesito. ¡Joder! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tú sabes quién mató al papá de Elisa? ¿Y por qué preguntas eso, mi condesa? ¿Tuviste que ver? No preguntes, pendejo Que no te importan Si me importan Contéstame, fello Bueno Si te importan Es justo que sepas la verdad No, Belén Licenciado Mi más sentido pésame Comprimes Sí Yo mandé matar a Juan Belén Ese imbécil Nos iba a denunciar A las autoridades De que en el rancho estaba Aurelio No podía poner en juego La sociedad que acabamos de hacer Con Aurelio Casillas Voy a pedir que les traigan unos refrescos Han de estar acalorados ¿Me esperan? ¿Pero quién no va a esperar por mi condesa? Así que usted es el famoso don Ofello El mismo que calza y viste Esperanza, Salvatierra Encantada Un placer, mi reina ¿A qué, Aurelio? Haciéndole honor al nombrecito Del señor de los cielos Rodeado de puro angelito ¿Sabes cómo sabe? Pues mira, nada más Quiero que te quede clara una cosa A ti y a todos los demás Mi tío No le rinde cuentas a nadie Yo lo sé, hombre Lo sé perfectamente Pero es que esa herida Todavía no se ha sanado por acá Y hay mucha gente sensible Todavía con ese tema Pues a mí me vale madre Si andan sensibles o no Así que más vale Que le digas al carroña A ese que se cae en los hijos Si no, yo mismo se lo lleno de moscas Mire, Víctor Va a tener que aprender a calmarse Porque en este negocio Hay que hacer acuerdos Que a veces parecen traiciones Y traiciones que a veces parecen acuerdos No sé si me entiende lo que le quiero decir Pues yo quiero que me entiendas una cosa Yo no voy a permitir que nadie Que diga traidor a mi tío Si no yo mismo Me los voy a tronar a todos No me importa quién sea ¿Escuchaste? ¿Sabes una cosa, Víctor? Me hubiera gustado tener un hijo como usted Berraco Con los pantalones bien puestos Yo tuve uno Tendría más o menos su edad en este momento Cada vez se parece usted más a Chacorta, ¿no? Con su plano se prende Hombre, Mijo Váyase a descansar Eso es lo que necesita ahora Pensar con cabeza fría Vaya a descansar Vá aika capability ¡Váyan mateío! Váyante un hijo Con bump ¡Váyan mateío! ¡Váyan mateío! Váyanание de un hijo Sonop 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 Gracias por ver el video.